Estamos grabando la granizada que esta cayendo el 25 de diciembre A ver si podemos captar algo con la camara Esta cayendo muchos granitos No se distingue tanto Ahí tenemos a Chris Son los granicititos Chiquititos 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 ¿Por qué se pone asi? Es hot Granicitos Ok, es 25 de diciembre Y de navidad 2008 Aquí tenemos al artista Puro LA Christopher Ok, say something Something Ok, bye